A pesar de todo tiene sus peligros, pero personas, mujeres embarazadas, ancianos que se encuentren en un estado delicado de salud, que no es extraño, niños también, etc. El problema sobre todo es la deshidratación brusca y la entrada de toxinas de la propia bacteria en el torrente sanguíneo. Y luego, sobre todo en este caso, habrá que, tiene que quedar claro, de alguna manera, si es un accidente o una negligencia, que yo creo que es donde está la clave. Tú en la vida puedes sufrir un accidente y de ese accidente puede haber una serie de repercusiones cuando tú tienes un negocio, estás de cara al público, oye, pues te puede pasar eso, que estás haciendo una reforma y tú compras la medida de seguridad y haya un problema, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso concreto... Perdón, porque tenemos a Mario Sánchez, que es tecnólogo alimentario, es el profesional encargado de controlar y gestionar los procesos de calidad en la industria alimentaria. Hola Mario, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Negligencia o accidente? Claro, ahora está la Consejería de Salud inspeccionando el menú de la boda y a partir de ahí sabrán determinar qué es lo que ha sucedido, imagino, ¿no? Sí, a ver, es un tema muy complejo porque al final, esto que comentabais antes en la mesa de debate, el tema de la salmonela, del huevo, se incumple reiteradamente en hostelería, el tema del uso de huevo crudo, que como bien comentaba el compañero, no es que esté prohibido el huevo como tal, tú puedes usar huevo fresco, siempre y cuando lo cocines de forma suficiente. Ahora, para usar estas preparaciones que están tan de moda, ¿no? Yema cruda y estas cosas, sí que debería utilizarse huevina, que es huevo líquido pasteurizado que precisamente, pues, evita todo el tema de la salmonela. Esto se incumple mucho y cada vez en menús de bodas está más de moda, pues la yema cruda, los tartares, carpacios, que al final también son preparaciones de carne, incluso el sushi, ¿no? Pescado crudo que está cada vez más de moda en las estaciones. Todo esto sumado a una temperatura veraniega muy alta como la que tenemos ahora en junio-julio, pues hace que las bacterias estén en su mejor momento, alcanzan esa temperatura óptima de crecimiento en torno a los 30, 30 y pico grados, la mayoría de ellas, entonces, pues es un tema muy delicado. Creo que precisamente ese día en la región de Murcia fue uno de los días más calurosos de lo que llevamos de verano. ¿Tú sospechas que ese huevo crudo o esa yema de huevo crudo puede ser la clave del asunto? Totalmente. Yo, aparte, soy de Murcia y conozco el establecimiento en cuestión. Es uno con bastante buena fama. Es decir, el hecho de que esto haya pasado en este tipo de catering o de salones de celebraciones significa que podría pasar en cualquiera porque es un sitio donde se da de comer a muchísimas personas y no es igual que si cometemos un error en casa donde me puedo intoxicar yo, mi pareja, también un niño, ¿no? Como decía antes también el doctor Gaona, esto es muy preocupante en ancianos, niños y sobre todo embarazadas. Decía también antes que os estaba escuchando atentamente la hermana del banquete de afectados que había mujeres embarazadas. En caso de salmonella normalmente no hay tanto riesgo, pero sí que otras bacterias partógenas pueden llegar a causar abortos. Esto no es ninguna broma. Es decir, una intoxicación alimentaria no solo es salmonella. También tenemos listeria monocitógenes, que es una bacteria muy peligrosa. Tenemos Escherica coli, cepas de bacterias que son realmente preocupantes y que pueden llevar a cosas más graves. Entonces, por suerte aquí parece que los afectados lo han pasado mal, se han quedado con un muy mal recuerdo, por supuesto, y esto es muy triste, pero parece que no ha ido a más. Podría haber sido el caso y hay que estar atento a evaluar el seguimiento de los pacientes, de los afectados. Y como usuario, porque claro, ahora muchos dirán, yo en verano mayonesas, tortillas de estas a baja temperatura que defiende, que es verdad que está buenísima. Está buenísima, claro. Defiende Patricio Mardo. Igual en verano con el calor, no. Como yo sé lo que es una salmonelosis, intento evitarlo, créeme, Mario. Y soy muy cauto al respecto. Yo también, yo de hecho pasé una con cuatro años, o sea que imagínate, yo ahí sí que lo pasé realmente mal. Y la deshidratación es un problema bastante extremo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa para evitar esto? Bueno, hoy en día en los supermercados tenemos muchas opciones de tortillas preparadas, de ovoproductos, de esta webina que nos solucionan mucho la papeleta. Hombre, si queremos ir a la playa, pues quizá hacernos una tortilla de patatas casera, poco cuajada, no va a ser la mejor de las ideas. Es decir, hay unos mínimos, ¿no? Incluso de sentido común, que más o menos todo el mundo lo conoce. A partir de ahí, cocinar suficientemente los alimentos, en torno a 60, 65 grados, con eso destruye la mayoría de bacterias. Y siempre algo muy importante es una buena higiene de manos. Un punto que nos ha comentado, que en este tipo de catering y celebraciones, pues se investiga, ¿no? Se toma muestras de la comida, de lo que ha podido afectar. También de los trabajadores. A lo mejor había algún trabajador enfermo que ha podido, bueno, transmitir esa bacteria, esos patógenos a los alimentos, y que después, sumado a las altas temperaturas, a que en este tipo de celebraciones, en los catering, ¿no? El cóctel, sobre todo, está todo mucho tiempo a temperatura ambiente, a una temperatura, como decíamos, muy alta, pues todo es un cóctel bastante peligroso, de diferentes factores que pueden llevar a esto. Lo que está claro es que, por lo que decían, pasó muy poquito tiempo, una hora o incluso minutos, ¿no? Es una intoxicación aguda, y la cantidad de bacterias que tiene que haber ahí para que te provoque ese efecto tan inmediato es muy alta. Es decir, aquí tuvo que haber seguramente una contaminación de origen, puede ser que fuera salmonella en ese huevo, porque normalmente otras intoxicaciones tardan un poquito más en desarrollarse. Esto es una intoxicación muy grave, que además sucedió con bastante premura, ¿no? Gracias, Mario. Un abrazo. Un placer, gracias a vosotros. Es interesante esto que dice, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo supuestamente tenía que llevar la yema de huevo allí? Nadie se dio cuenta de que a lo mejor eso le iba a hacer este efecto a los comensales. Y entendemos, como decía Joaquín, que efectivamente este lugar, los dueños o los encargados, en absoluto, tenían la intención de que esto ocurriese, faltaría más. Ahora tienen que estar llevándose las manos en la cabeza, pensando sobre todo en cómo están esas personas y en las consecuencias que le va a acarrear.